Y el presidente del Consejo de Liberantes, el señor Gabriel Pesco. Buenas tardes, acabo de terminar la reunión de Defensa Civil y del Comité de Emergencia Sanitaria. Sí, bueno, buenos días a todos, muchas gracias a los medios por estar presentes. Bueno, antes que nada, saludar a toda la población, dejarlos tranquilos, de que hasta el momento no tenemos ningún caso sospechoso en nuestra ciudad. Estamos trabajando con el Comité de Emergencia Sanitaria Local, en conjunto con Policía, Defensa Civil, autoridades municipales, Secretaría de Desarrollo Social y Salud, la directora del hospital, del servicio de emergencias, todos los actores involucrados en lo que es este Comité Sanitario Local, donde venimos trabajando tres ejes importantes, que es brindar específicamente la salud, como corresponde, la importancia que tienen en este momento, brindar alimento y garantizar la seguridad para todas las personas de nuestra ciudad. Así que, bueno, estamos trabajando ampliamente en eso, estamos organizados, estamos tratando de organizar todo lo posible, como lo ha dicho el Intendente, lo que tenemos es tiempo y ese tiempo nos está sirviendo para ver otras experiencias de otras ciudades, de otros países, y poder organizarnos de la mejor manera con esta situación actual. Bueno, también comentarles que, bueno, nos han llegado muchas preguntas, consultas, a través de la circulación, por lo que es la circulación, sobre todo por el cuidado de adultos mayores. La municipalidad va a disponer de administrativos en la policía local para poder gestionar un permiso para estas personas. Así que, cualquier duda, ustedes pueden llamar al WhatsApp, perdón, por mensaje al WhatsApp, 358-4824-296 es el número. Están disponibles permanentemente, se contesta ese WhatsApp para cualquier consulta. pero, por ahora, habíamos tomado esta medida de que tienen que gestionar este permiso en la policía local, más o menos de 17 a 21 horas van a estar haciéndolo. Así que, bueno, para aquel que necesite circular por cuidado de adultos mayores, tiene que llegarse a la policía local. Bien. El Presidente ha priorizado sobre la economía el cuidado de la salud de los argentinos y también del Consejo. Con respecto a los sociales, ¿cuáles son las medidas que se han tomado en esta amplia mesa en la que tanto se dialogó en la mañana de hoy? Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar acá presente. Realmente, el transmitir de ustedes nos hace, nos da la posibilidad de la llegada de las cosas que se están haciendo y, sobre todo, la enorme posibilidad de también tener un ida y vuelta a través de ustedes y las necesidades que puede estar padeciendo la sociedad, ¿no? Porque creo que este es un trabajo en conjunto, un trabajo entre todos. Si bien esta mesa tiene a todos los actores principales en lo que hace la defensa civil, pero, obviamente, que cada casa es un mundo diferente, cada lugar debe estar atendido. General Dessa está acostumbrado en lo social, como bien decía Franco la otra noche, tenemos un entramado social muy fuerte, la municipalidad históricamente ha estado siempre a la altura de las circunstancias de las necesidades del vecino, sobre todo en aquel más necesitado. O sea, General Dessa en eso es vanguardista, no queremos estar afuera de eso y no queremos perder ningún punto en ese sentido. Por eso hemos estado trabajando internamente en muchas reuniones para poder ir evacuando dudas. En esto no estamos solos, quiero agradecer a todas las iglesias de la comunidad, hemos estado en contacto con todas. La verdad que virtualmente ellas se han ido reuniendo para poder también hacer sus listados de gente, de personas con necesidades. En la municipalidad hay un amplio listado, están todos los que por ahí muchas veces tienen problemas, pero hoy sabemos que se pueden adicionar nuevas personas a esta, nuevas familias a esta lista y por ahí no tienen esa dinámica de a lo mejor de poder venir a pedir una necesidad que puedan tener. Entonces las iglesias como contenedoras y demás y los actores sociales que nos han ayudado en esto, la verdad que es importante rescatarlo y de darlo a conocer. En todo este trabajo se ha armado un relevamiento de gente que obviamente, como les decía, tenemos dentro del municipio, como también lo que se ha ido sumando. En este relevamiento trabajando también en conjunto con la provincia para poder elevarle todas aquellas personas en listados diferentes. Tenemos una vulnerabilidad muy importante en un sector en el cual no está registrado, no está como en reciente dependencia, ni siquiera es autónomo, sino que está NN, como se lo llama en la economía informal. Esta persona realmente por ahí no está en una planilla para poder asistir. Nosotros como municipio debemos estar ahí muy cerquita y es eso lo que hemos trabajado y elevado a la provincia, al igual que después en una segunda lista, aquellos monotributos de categorías bajas, empleados también de changas y demás que hoy se ven afectados de alguna manera por el no poder trabajar. Ese fue el primer gran trabajo de relevamiento ya terminado en consonancia con asistencia social y demás para poder elevarle a la provincia. Por eso no quería dejar de resaltar que este trabajo no es solamente nuestro, interno, sino de muchos actores sociales de la comunidad que nos han dado una mano y muy grande en esto, en poquitas horas, porque lo empezamos a hacer ayer a la mañana, lo comunicamos y ayer a la tarde empezaron a pasar los listados en el cual se han centralizado y unificado en un solo listado en el cual está hoy en nuestro poder y que obviamente se sigue trabajando y se sigue ampliando para tener esa enorme posibilidad. En vistas a esto se tomaron algunos puntos claros en los cuales la comunidad puede ayudar y colaborar. Siempre sabemos que General Dehesa es muy solidario, terriblemente solidario. Así que como primera me ha ido ya esta mañana creo que uno de los pastores de la Iglesia Católica, el Padre Fernando, estuvo comunicando también, así que cada iglesia lo hará en particular. Dar la posibilidad de que todos nosotros como vecinos encontremos en cada súper, en cada despensa, inclusive pedirles a los comercios que se sumen a esta movida a través de los números de la MUNI a que quieran entrar en esta patriada, ¿no? De que cada uno de los vecinos cuando vaya a comprar algún alimento, lo que fuere, a su vez colabore con lo que pueda, comprando un nuevo alimento o dejando un vale a cuenta de, en una canasta que seguramente estará ahí en ese comercio y después nosotros, desde la gente que puede estar circulando, como son bomberos voluntarios, seguridad ciudadana, o la misma policía, ir recolectando esto para después armar bolsones para esta gente que más lo necesita, ¿no? He de resaltar recién que hace un ratito hemos tenido una llamada de gente de la guardería municipal en el cual ha surgido la primera donación de 30.000 pesos para la compra de alimentos como para arrancar conjuntamente con algún aporte municipal a realizar esta primera movida. Así es Generaldeza, ¿no? Se me pone la piel de gallina decirlo, pero una honesta informalidad de poder transmitir que las necesidades siempre quedan cubiertas porque la gente es muy solidaria. Entonces apelamos a ustedes realmente que desde el trabajo en conjunto de mucha gente esto sea muy próspero, porque sabemos que a nadie le va a sobrar en este momento porque estamos todos en una parálisis económica total, pero siempre algunos podemos estar mejor que otros y eso es colaborar con aquellos que menos tienen, ¿no? Gabriel, en relación a este listado de personas que a lo mejor trabajan como habitualmente le decimos de chanca, pero que también hay otra gente que a lo mejor tenía un comercio que abría y con eso le permitía recaudar para el día. Por ejemplo, los lavaderos de autos. ¿Dónde se pueden inscribir esos propietarios? Que si bien a lo mejor tienen todo un sistema funcionando económico, pero en estas circunstancias no pueden trabajar. ¿A quién se tienen que dirigir? ¿Cómo pueden hacer para poder estar dentro de esta lista, digamos? Bueno, o sea, primero todos acá, es un pueblo, una ciudad chica, un pueblo grande, somos todos conocidos, la verdad que de alguna manera nuestros teléfonos están habilitados, abiertos, pero a su vez están todas las comunicaciones de la MUNI, el mismo WhatsApp este generalizado para cualquier tipo de consulta, es totalmente derivado al área que corresponde. Para que se quede todo el mundo tranquilo, este WhatsApp que está circulando sirve para todo tipo de información. Desde este WhatsApp, obviamente se deriva al área y después se estarán poniendo en contacto. No queremos dejar a nadie afuera, inclusive estamos esperando también las medidas que el Gobierno Nacional en breve seguramente estará lanzando, algunas medidas que han trascendido ya anoche, sobre todo para este tipo de segmentos, que son personas que seguramente están dentro de la formalidad, pero con monotributos de baja escala. Estamos esperando también a ver cuál es el aporte nacional. Se habla de una suma fija, de un monto fijo, por lo menos que cubra lo que haga a la alimentación. Pero obviamente no queremos dejarlos y queremos seguir acompañándolos. Así que esperamos que su consulta, obviamente por ahí mucha de esta gente seguramente no está en este listado generalizado que es a donde vos apuntás, Nelly, por ahí. Así que realmente esperamos también que nos lo hagan saber, que no tengan miedo, que realmente estamos para eso, para escuchar. Son tiempos muy difíciles, tenemos que mantener la paz, mantener la cordura. Sabemos que por ahí psicológicamente el estar dentro de sus propias casas trae aparejado problemas psicológicos, porque uno tiene mucho tiempo de encierro, no está acostumbrado a salir y además y a generar. Pero bueno, dentro de esta posibilidad, generar la mayor tranquilidad posible a toda la ciudadanía general de esa, que en la parte de su alimento para la familia, lo vamos a tener garantizado de alguna forma, desde nosotros como coordinadores de la MUNI, como defensa civil y todos los actores que estamos muy preocupados por esta realidad. Así que a eso lo tenemos que dejar claro para que podamos trabajar en la tranquilidad y en la armonía de que eso, que es el estado natural del ser humano, esté cubierto. Las prioridades entonces serían mantener la cuarentena, tal cual se ha portado muy bien la ciudadanía en el día de ayer, y la alimentación, atenderla con esta franja de gente que son como robos desocupados en nuestra ciudad, ¿no? La verdad que eso es el tema, dejar a todo el mundo tranquilo a que siga cumpliendo la cuarentena. Es importante que no se nos desborde lo netamente sanitario. Entonces, es ir trabajando en estos momentos, en este tiempo que tenemos, como tanto se refleja, ¿no? Este tiempo que hemos tenido realmente, que es, si se quiere, milagroso para nosotros de tener que poder tomar todas las acciones necesarias antes de que venga lo que tenga que venir y estar preparados hacia ello. Pero la comunidad realmente nos está respondiendo y queremos seguir en esa línea. Por eso estamos trabajando en el sentido de dejarles cubiertos las mayores cosas que puedan tener como que los intranquilice, como para, de alguna manera, después poder salir de este problema, ¿no? Nos es muy grato informar que, así como recién mencionaba, a las iglesias, a la gente de la guardería, y demás mucha gente que se está sumando solidariamente a todo esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos gente particular, por ahí no quiere que la nombre, pero la voy a nombrar, la única a mí es que me llamó para decir voy a fabricar todo lo que haga a barbijos, a los demás implementos que necesitan los médicos o que posiblemente pacientes necesiten gratuitamente, o sea, y se va a sumar a muchas otras costureras locales que están en su casa y no pudiendo trabajar y que realmente hay que sacar el sombrero de la gente que colabora y que llama de esta manera, ¿no? Como también al Itapú, como bien hace un tiempo, habían mencionado que ellos estaban fabricando alcohol en gel, obviamente con toda esta cuarentena se frenó, se frenó el envasado, así que nos han pedido un permiso de la directora para poder trasladar a los docentes, de alguna manera, con las medidas de seguridad, terminar de envasar para donar todo lo que tenga el hospital de la comunidad y que el hospital lo pueda comunicar de alguna manera, así que también es de destacar lo que el Itapú está trabajando por nosotros. Así también nos ha llamado Freites, Eduardo Freites, para colaborar, ellos tienen los módulos exactamente para estas habitaciones, en el cual ya estaremos viendo algún movimiento que seguramente estarán tomados acá, al frente del esplanado de la Casa de la Cultura y del hospital en la plaza. Empezaremos con muy pocos, pero que serán utilizados en algún momento bajo una necesidad como consultorio médico o para su aislamiento. Son módulos establecidos y que estarán sin cargo de ningún tipo de alquiler para este tiempo que estamos teniendo y que obviamente los queremos ver para dotarlos de la infraestructura necesaria para el momento que pueda estar llegando. Por eso realmente el trabajo de contención, el trabajo que hacen ustedes como medios, hay que resaltarlo también porque al igual que todos nosotros, que la policía, que bomberos, que está trabajando arduamente para que la gente se concientice de que realmente lo que pasó en el mundo es muy grave y hoy Argentina todavía, si bien lo está padeciendo, estamos con alguna tranquilidad que nos vuelve, les vuelvo a decir, nos genera tiempo necesario para poder desarrollarlo. ¿Y habría llegado algún contingente con gente de afuera de otros países que probablemente no tengan el virus? ¿Al general de esta? Eso es otro tema a destacar. Nosotros a través de Franco, tiene comunicación directa a través de la provincia, donde nos llegan los listados generales de todas aquellas personas que por migraciones han ingresado vía cualquier forma al país. Eso para que la gente se quede tranquilo, que cada uno que viajó, nosotros estamos en conocimiento de quiénes son, qué hacen, dónde están, absolutamente todos hasta el momento, están estableciendo el 100% de la cuarentena obligatoria que tienen y así se los está llevando a cabo en lugares aislados y demás. Es gente que llega, todos estamos en conocimiento de que algún amigo, algún conocido está llegando. Bueno, nosotros también a nivel de defensa civil estamos con ese tema y tenemos los nombres, las direcciones, los teléfonos de cada uno de ellos, de sus familiares y estamos en contacto y se está respetando. Así que también para llevarle tranquilidad a la gente porque obviamente es un tema que intranquiliza. ¿En el municipio hay alguien con la escena aquí en Dehesa o en otra localidad? Bueno, eso queda a disposición de cada uno. Hay gente que la está haciendo acá en Dehesa, aislada en sus domicilios particulares o en domicilios preparados para estas personas y algunos que han ido quedando en algunos otros lugares que también tenemos información de eso. Es difícil también transitar por la ruta, digamos, una vez que llegan a Aeroparque o que llegan a algún paso en la frontera argentina, también es difícil circular por las rutas argentinas contemplando esta situación si no pueden justificar el tránsito. Lo que quería preguntar o manifestar, en localidades, en distintas ciudades están implementando videollamadas a las personas que están aisladas por haber llegado de un viaje reciente. ¿Se puede llegar a explicar eso aquí en general Dehesa para controlar que efectivamente se encuentren en la casa? Sí, la verdad que todos los medios tecnológicos que tenemos a nuestro alcance pueden ser utilizados. Hoy se están haciendo recorridas a través de la misma gente, de la misma policía, seguridad ciudadana y demás, y obviamente vía llamada telefónica, de que el cumplimiento es efectivo. Estas ciudades chicas tienen la particularidad de que nos conocemos todos. La verdad que creo que más allá que todo el mundo ha tomado conciencia de la necesidad de esto, hoy todo el mundo es, de alguna manera, veedor de la situación de lo que está ocurriendo. Cuando están viendo alguna anomalía, nos ha pasado con gente que ya había cumplido la cuarentena y que de pronto algún vecino lo vio y automáticamente nos llega el llamado, la alerta, che, hay este vecino. Bueno, ya cumplió la cuarentena y puede andar, puede ir al sur, pero obviamente con las previsiones y las precauciones que todo el mundo sabemos que tenemos que tener, ha pasado. Entonces, la verdad que es simple, dentro de todo en ese aspecto, acá en general Dehesa, sobre todo pensando de que no hay lugares con amontonamiento de gente. O sea, ¿dónde se concentra gente? En algún súper, con las previsiones y precauciones que tiene que haber. Entonces, la gente está viendo que alguno que vino de afuera puede estar dando vuelta. Pero realmente, créanme, que se está cumpliendo, más allá de que obviamente hay gente que ya la ha cumplido y que hoy puede estar como cualquiera de nosotros porque no ha tenido ningún síntoma, signo, ni tampoco ha tenido la enfermedad. ¿Tienen previsto, cuando se habla de que la cuarentena se va a estirar, probablemente? ¿Tienen previsto desde lo que ustedes están trabajando, como recién hablaste, garantizar que cada ciudadano de general que se tenga el alimento, tenga lo que necesita haciendo la cuarentena? ¿Tienen previsto que eso se vaya a estirar? ¿Tienen previsto cómo pueden trabajar para eso en el caso que se estire la cuarentena? Bueno, este trabajo es justamente para eso. O sea, este trabajo no es para hoy ni para mañana. Si uno se quiere, ha empezado hace muy pocos días. La verdad que llevamos el cuarto día. Hoy es cuarto. Cuarto día. Es poco, si se quiere, y este trabajo no es para estos siete, ocho días que quedan, sino que por las dudas tenemos que adelantarnos y trabajar en eso. Por eso en esta mesa amplia que tiene Defensa Civil, donde intervienen muchos actores, están todos los servicios de la comunidad, ¿no? Así como una parte la tiene la municipalidad, otra parte la tiene la cooperativa eléctrica, también como importantes servicios que se prestan, que hoy también hacen a la necesidad, si se quiere, porque hoy sabemos que la luz es importante, pero sabemos que Internet también es importante para contener, sobre todo, a nuestros jóvenes, a los niños y demás en los hogares. O sea, por ahí muchas veces decimos que la tecnología tenemos que apartarlos un poquito. Bueno, hoy lamentablemente estamos en esto, tenemos que darle todas las posibilidades a la familia para que se sienta contenida, que se sienta en su hogar, que se sienta con la tranquilidad que el alimento en general de esas no puede faltar, que bajo estas premisas indiscutibles y únicas les queremos que estén en la tranquilidad y que de última sirva de aprovechamiento familiar, que la verdad que lo trabajemos adentro, que lo pensemos, que lo agradecemos a aquellos que tenemos una fe instaurada, pero que tengamos la convicción de que hay mucha gente, muchos actores sociales, no solamente los que hoy nos toca estar acá al frente de ustedes como medios, nosotros simplemente somos una circunstancia, nada más, hay un montón de gente trabajando en esta forma virtual para que esto se lleve a cabo, o sea, vuelvo a repetir y agradecer a General Dessa la solidaridad que tiene más allá del compromiso que vivimos ayer en las calles de tan poca gente circulando, ¿no? La verdad que uno ve tan poquitos hechos que se suceden a la noche con la policía, tan pocos hechos que es importante porque una de las localidades donde hay tanta gente y sabemos que había tanto movimiento en las plazas, en el polideportivo, en todos los lugares, en la ciclovía, y además, no encontrar gente en la policía dando vuelta más que dos o tres individuos que por ahí en un escape se han querido irse de sus casas, la verdad que es importante resaltar y agradecer a toda la ciudadanía de generales y generales en este centro. No sé si queda alguna pregunta más. Agradecerle a toda la población que ha estado cumpliendo la cuarentena. La verdad que se hace mucho más fácil cuando todos colaboramos, esto es una responsabilidad de todos. Bueno, y agradecerle a todo el equipo de defensa civil que como bien decía Gabriel, están todas las instituciones intervinientes, cooperativas y eléctricas trabajando también para poder tener los medios para comunicarnos y demás. Policía, bomberos, la dirección del hospital, bueno, mucha gente trabajando mucho para cuidar a la población. Lo que invitamos es que nos cuidemos entre todos, que seamos conscientes que esto es una cuestión de responsabilidad social, invitarlos a esta, a que sigamos sumando como población y agradecerles a todos aquellos que lo hacen. Bueno, y si no queda ninguna pregunta más. En cuanto a Barrio y GEL, ¿cuál es GEL si hay novedades en las próximas semanas? ¿Se van a repartir gratis? En realidad, los barbijos, bueno, todos los médicos lo dicen, lo importante cuando uno está en su casa es lavarse las manos, es el mejor remedio para este virus. El jabón es lo más importante en este caso. Como nosotros estamos en nuestras viviendas, con agua y jabón es suficiente. Y con respecto a los barbijos, los barbijos son recomendados de usar solamente para aquellas personas que están infectadas. Obviamente que es una medida de seguridad para aquellas personas que sí o sí están trabajando como cadetería, remiseros, la gente que sube al remis, que las medidas sanitarias las tenga quien brinde el servicio. ¿A cuántas circunstancias no debería haber desabastecimiento de barbijos? Bueno, en realidad por eso, gracias a Dios, tenemos esta gente que colabora muchísimo y están haciendo y lo que van a hacer son barbijos y demás para poder tener todas las medidas sanitarias. La realidad es que también algunas cosas escapan de lo que nosotros podamos llegar a hacer con respecto al abastecimiento de, pero estamos buscando todas las formas de tener todos los insumos necesarios para tener las medidas de sanidad suficientes para toda la población, pero bueno, se sabe que, bueno, los mercados no dependen solamente de una ciudad y, bueno, está toda esta gente solidaria que por suerte podemos hacer barbijos, pueden hacer las botas, pueden hacer los trajes, que son costureres la mayoría, así que, por suerte, como decía Gabriel, tenemos a todas las personas que colaboran, siempre hay, hay de esos que tienen, están en el momento justo y eso es súper importante, así que, bueno. La gente que realiza, digamos, esta, si bien, que fabrica los barbijos, los trajes, las botas, ¿les provee el Estado de la materia prima o es una donación que ellos hacen de manera particular? La Municipalidad le va a proveer de la materia prima lo que ellos prestan es la mano de obra, así que, bueno, en ese sentido estamos coordinando también para poder proveerles todos los materiales. Me queda una cosita por ahí como conciencia también, el que está, los que están habilitados son todos los, la carretería, los de libre y demás, por favor, que tomen todas las medidas de precaución, sobre todo cuando van llegando al hogar, que se tomen la distancia, que se tomen esa cercanía, tratemos de evitarla de alguna manera, no porque se le ha hecho sino porque es el que tiene el punto de contacto real con la familia y por ahí es el que anda en muchas casas diferentes, ¿no? Sabemos que este bicho que anda dando vuelta no se lo ve y no sabemos dónde está, entonces le pedimos por favor que tomen todas las medidas de precaución necesarias que hay que tener, sobre todo en el distanciamiento, sabemos que este es un virus que tiene un determinado peso, un determinado tamaño y que no dura en el aire sino que se cae, entonces con una distancia ya estamos evitando prácticamente una gran parte en la propagación del virus, o sea, el que más contacto tiene hoy con todas las familias de General Dehesa son estos delivery, las remiserías, todos estos son actores importantísimos hoy porque realmente son actores que se necesitan, que estén, los necesitamos mucho y los necesitamos bien, así que tomen todas las previsiones y precauciones del caso a la hora de la llegada a cada domicilio, eso es como una medida de seguridad que les podemos aconsejar a todos desde Defensa Civil, ¿no? Bueno, no sé si quiere alguna otra pregunta, bueno, muchas gracias a ustedes.